Es realmente preocupante la situación, esto está ya en sede judicial, esta familia ha erradicado una denuncia. Desde el Ministerio de Salud Pública han reportado que se está analizando, se están esperando los resultados también de la autopsia para tratar de establecer cuáles han sido las causales de la muerte de esta joven de 22 años. Vamos a escuchar lo que decía al respecto la doctora Paula Sartor esta mañana por Radio Nordeste. El estudio se encuentra en investigación tanto por parte del sistema sanitario para determinar cuál fue la causa de fallecimiento y por otro lado por la vía judicial le dio una denuncia planteada por los familiares de la joven. En lo que respecta a la investigación sanitaria, nosotros lo que conocemos es que hay una prueba rápida realizada en el laboratorio de Villa Ángela que demostró un resultado reactivo, estas pruebas rápidas tienen su margen de error y lo que se hace en estos casos es enviar a confirmar las pruebas del laboratorio con métodos moleculares. Entonces esto se está haciendo en el Hospital Perrano, esas pruebas se están haciendo en este momento en el Hospital Perrano y estamos esperando los resultados, así que básicamente ese caso se encuentra en investigación. Además, por supuesto, se está recogiendo los registros del hospital y la información de los médicos que las hicieron como para tratar de comprender cuál fue la causa del desastre. Claro, esta chica decía usted, está judicializado ya el caso porque bueno, la familia lo que está denunciando es que fue mal, no sé si diagnosticada o atendida porque hablan de una inyección que aparentemente le genera a partir de este cuadro positivo de dengue, le genera digamos esta tragedia, termina generando esta tragedia. Sí, es un caso judicializado, por eso nosotros por supuesto hemos puesto todo lo que tenemos a disposición para que se conozca lo que ocurrió en relación a este caso. No podemos adelantar un resultado o una conclusión respecto a la investigación que se está llevando adelante. Sí, saber que nosotros desde el sistema de salud hemos puesto también a nuestros equipos a más allá de la investigación penal a revisar los procesos dentro del hospital para ver qué pudo haber ocurrido en relación a este caso.